Saludos futuros ingenieros, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al vídeo y compartas con tus amigos, en caso del que vídeo sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno pues comencemos, el problema dice, determine la fuerza en los elementos EF, CF y BC e indique si los elementos están en tensión o en compresión. Estamos dentro del tema de análisis estructural y en este caso vamos a calcular los miembros de estos elementos si están a tensión o a compresión. Recordemos que tenemos dos métodos, el método de nodos y el método de secciones. El método de secciones se utiliza cuando me piden la fuerza en ciertos elementos de una estructura, no me pide de todos, sólo en algunos. En este caso me piden la fuerza EF, la fuerza en el miembro CF y la fuerza en el miembro BC. Entonces para esto debo aplicar el método de secciones que justamente es para calcular la fuerza en ciertos miembros, no en todos, de una estructura. Comenzamos con el diagrama de cuerpo libre del elemento. Como primer paso hacemos un bosquejo de la estructura, en este caso aquí tenemos el bosquejo de la estructura. El siguiente paso va a ser dibujar las reacciones de los diferentes apoyos que tenemos en los puntos. Recordemos que esto vimos en el capítulo 5. En el punto A, ¿qué tenemos? Un pasador liso. Un pasador liso tiene dos reacciones, un AY que siempre lo voy a dibujar hacia arriba y un AX que siempre lo voy a dibujar hacia la derecha. Recuerden que se llama AY y AX porque se encuentran en el punto A. En el punto B, ¿qué tipo de apoyo tenemos? Esto es un rodillo. El rodillo siempre genera una fuerza perpendicular a la superficie. Como la superficie es horizontal, pues la reacción será vertical. Y una fuerza en B tiene este nombre porque se encuentra en el punto B. El siguiente paso después de dibujar las reacciones en los apoyos, pues vamos a dibujar las fuerzas y momentos que estén actuando en la estructura. En este caso tenemos... Ah, perdón. Antes de eso vamos a identificar los diferentes nodos. Recuerden que estos puntos donde se unen los elementos se conocen como nodos y cada nodo tiene su propio nombre, nodo A, nodo B, C, D, E y F. Ahora sí dibujamos las fuerzas externas que estén en armadura. En este caso tenemos dos fuerzas, una de 4 kilonewtons y otra de 8 kilonewtons que actúan horizontalmente hacia la derecha. Finalmente debemos dibujar lo que son las distancias y ángulos que estén presentes en el sistema. En este caso el ancho de 1.5 metros y la altura total de 4 metros. Dos metros desde C hasta D, dos metros desde B hasta C. Con esto el siguiente paso es cortar los elementos de los cuales yo quiero encontrar la fuerza porque yo quiero saber si están en tensión o en compresión. ¿Qué elementos? El elemento EF, el elemento CF y el elemento BC. Entonces el siguiente paso es cortar la armadura. ¿Y cómo la corto? La voy a cortar haciendo una línea, una línea así. La línea, esta línea tiene que cortar a la estructura en los puntos donde yo quiero calcular. Yo quiero calcular la fuerza F, entonces la línea tiene que pasar por aquí. Yo quiero calcular la fuerza en CF, debe pasar por aquí. Yo quiero calcular la fuerza en BC, tiene que pasar por aquí. Entonces va a ser una línea que pase por los tres miembros. Al hacer esto la línea tiene que empezar desde afuera de la estructura y terminar fuera de la estructura. Y esta línea va a tener un nombre. A, A, B, B, C, C, cualquier nombre larga solo es un nombre. Pero al hacer esta línea vamos a dividir a la estructura en dos partes. O más si es que se hace otro corto adicional. Pero en este caso la línea solo cortó tres miembros. Ojo, para el método de cortes se aconseja que máximo solo se corte tres miembros. No cortar más de eso. ¿Por qué? Porque solo tenemos tres ecuaciones de equilibrio en dos dimensiones. Si solo hay tres ecuaciones pues puedo tener máximo tres incógnitas. Es por eso que la línea puede cortar como máximo tres elementos. Y listo. La línea que tenemos es la que está aquí. Esta línea es un corte. Entonces acabamos de dividir la estructura en dos partes. En una parte inferior y en una parte superior. Y nos vamos a quedar con una de ellas. Ingeniero, ¿me puedo quedar con cualquiera? Sí. Si se quedan con la parte superior, si se quedan con la parte inferior van a tener exactamente los mismos resultados. Pero nosotros, como buenos ingenieros, siempre debemos utilizar el método más corto. En este caso, ¿qué me conviene más? Recordemos, analicemos. Si yo me quedo con la parte de arriba, ¿sí? ¿No es cierto? Solo tengo una fuerza de cuatro kilonewtons y no tengo más. Y ya conozco, o sea, porque es la única fuerza y conozco su valor que es de cuatro kilonewtons. Ahora, ¿qué pasa si me quedo con la parte de abajo? Si me quedo con la parte de abajo, primero tengo una, dos, tres y cuatro fuerzas. Aparte, debo calcular el valor de AX, de AY y el valor de B, porque son valores que todavía no conozco. Y para quedarme con la parte de abajo, debo conocer el valor de todas sus fuerzas. En este caso, tendría que calcular primero el valor de AX, de AY y de B. Entonces, ¿cuál es la opción más fácil? ¿Quedarme con la parte de arriba o con la parte de abajo? En este caso, no siempre va a ser así. Me quedo con la parte de arriba. Entonces, aplicando el método de secciones, cortando esta armadura en dos partes, me he quedado con la parte de arriba. Y la parte de abajo la borro. Ya no son necesarias estas fuerzas porque solo voy a trabajar con una parte. Obviamente los miembros o elementos que acabo de cortar, los completo con líneas entrecortadas. Por ejemplo, AF lo corté, lo completo y lo completo hasta el punto F. BC lo corté aquí, pero lo completo hasta el punto B. El siguiente paso es que estos elementos que fueron cortados, antes tenían unas fuerzas internas que no las veíamos. Pero ahora que hicimos el corte, aquí se van a generar fuerzas internas. Entonces, vamos a dibujar una línea, una fuerza, perdón, en cada una de estas. Me falta la flecha. Pero, ingeniero, ¿hacia dónde dibujo la flecha? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pueden dibujar donde ustedes deseen porque a la larga esto solo es una suposición. Si dibujan hacia arriba, está bien. Si dibujan hacia abajo, está bien. Acá si dibujan hacia la derecha, está bien. Si dibujan hacia la izquierda, está bien. Acá si dibujan hacia arriba, está bien. Si dibujan hacia abajo, está bien. Porque esta primera fase de dibujar solo es una suposición. Ustedes pueden dibujar hacia donde deseen. Al final el cálculo nos va a decir si esta suposición fue correcta o no. Para mi caso, yo decidí dibujar EF hacia abajo, CF hacia la izquierda y BC hacia arriba. Ojo, solo se hace con los elementos que fueron cortados. Y recuerden, esto solo es una suposición. Tal vez sea cierto, tal vez sea falso. Y con esto, yo puedo decir que he completado el método de secciones y vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Recuerden que en dos dimensiones solo tenemos tres ecuaciones de equilibrio. Sumator de momentos en un punto, sumator de fuerzas en X y sumator de fuerzas en Y. ¿Qué me recomienda la teoría para comenzar con el método de secciones? La teoría me dice que debo comenzar con la sumator de momentos. ¿En qué punto? Pues la teoría me aconseja que sea el punto donde se unan dos fuerzas de las que yo quiero calcular. ¿Cuál quiero calcular? EF, CF y BC. ¿En qué punto yo puedo aplicar la sumator de momentos? Para encontrar. ¿En qué punto yo puedo encontrar la sumator de momentos? En donde se choquen dos de estas tres fuerzas. Aquí tenemos un punto, el punto F, porque en el punto F tengo EF y tengo CF. Chocan estas dos fuerzas, así que estas dos fuerzas automáticamente se eliminan. Y simplemente me quedaría la fuerza de 4 kilómetros y la fuerza de BC. Entonces voy a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Y nuestra primera ecuación es una sumator de momentos en el punto F, porque en el punto F se chocan dos de los elementos que yo quiero encontrar su valor. Y esto tiene que ser igual a cero, considerando que el giro que sea antehorario sea positivo. Asimismo, recuerden, suma tres momentos en F. EF y CF se eliminan porque chocan en el punto F. 4 kilonewtons no choca el punto F, así que sí genera un momento. Que tenemos 4 kilonewtons, que es la fuerza, como es una fuerza horizontal, multiplico por la distancia vertical que existe entre la fuerza de 4 kilonewtons con el punto F, que tiene un valor de 2 metros. Por eso es 4 kilonewtons por 2 metros. Ahora, debemos saber si este giro o momento es positivo o negativo. Para ello, como yo les aconsejo, asumimos que el punto F es el centro del volante. La distancia representa el radio del volante. Y con nuestra mano al volante lo empujamos hacia la derecha, en este extremo, en la parte superior. Al hacer esto, el volante va a hacer un giro hacia la derecha. Y viendo en el sentido de las manecillas del reloj, va a hacer un giro horario. Cuando el giro es horario, el momento es negativo. Por eso aquí está como menos. ¿Qué otra fuerza tenemos que genera momento con respecto al punto F? Pues tenemos la fuerza BC, porque esta fuerza BC no choca el punto F. Así que tengo fuerza BC por, si es una fuerza vertical, pues debo multiplicar por la distancia horizontal que existe entre el punto F y la fuerza BC, que sería esta distancia que tiene un valor de 1.5 metros. Por eso es BC por 1.5 metros. Y esto tiene que ser igual a 0. Sigo multiplicando, 4 por 2 nos da 8 kilonewtons por metro. De espejo, este valor que está restando pasa a sumar 1.5 metros. Como está multiplicando, va a pasar a dividir metros con metros. Se elimina y nos queda que 8 dividido para 1.5 nos da 5.3333 kilonewtons. Primer detalle, BC salió positivo. Cuando la respuesta sale positivo, significa que la suposición fue correcta. La suposición fue correcta, es decir que BC sí está actuando hacia arriba. Entonces ya sé que esta suposición fue correcta. Ahora debo determinar si esta fuerza está a tensión o a compresión. Recuerden, ¿qué me dice la teoría? Si una fuerza se acerca al nodo, se dice que esta fuerza está a compresión. Pero si una fuerza, recuerden que este es el plano cartesiano, aquí tenemos el nodo. Si la fuerza se aleja del nodo, pues se dice que esta fuerza está trabajando, o este elemento está trabajando a tensión. Analicemos la fuerza BC. La fuerza BC, ¿pero en qué nodo lo considero? ¿En el nodo B o en el nodo C? Siempre la voy a considerar en el nodo donde el lado que yo conservé. ¿Con qué me quedé? Con la parte superior. Entonces en la parte superior, ¿cuál se encuentra? ¿El punto C o el punto B? El punto C, puesto que el punto B no está en la parte superior, esto lo había descartado. Entonces, con respecto al punto C, ¿la fuerza qué está haciendo? Se está acercando hacia el punto C. Y cuando una fuerza se acerca hacia el nodo, se dice que está a compresión. Con esto, expresando la respuesta con tres cifras significativas, yo sé que BC tiene un valor de 5.33 kN a compresión. Lo que hice para esto, una vez que apliqué la sumatoria de momentos en un punto, pues me quedan dos ecuaciones, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas y esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué tenemos? Fuerzas horizontales. 4 kN positivo porque va a la derecha. CF negativo porque va a la izquierda y esto tiene que ser igual a 0. 4 como está sumando, pasa a restar. CF no puede quedar negativo. En el caso que quede negativo, multiplico por menos 1 al lado izquierdo y por menos 1 al lado derecho. Con esto yo sé que CF tiene un valor de 4 kN. ¿Y por qué digo que está tensión? Asimismo CF tiene dos nodos, el nodo F y el nodo C, pero por el corte yo me quedé con la parte de arriba y en esta parte está el punto C. El punto F no fue parte, no es parte de esta sección con la cual yo me quedé, así que no considero el nodo F sino el nodo C. Y con respecto al nodo C, CF, primeramente como salió positivo significa que mi suposición es correcta, si va hacia la izquierda. Y como CF se aleja del nodo se dice que la fuerza está a tensión. Vamos con nuestra tercera y última ecuación de equilibrio que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y consideramos que las fuerzas que van hacia arriba son positivas y esto tiene que ser igual a 0. Asimismo, ¿qué fuerzas tengo en Y? Tengo EF negativo porque va hacia abajo, tengo BC positivo porque va hacia arriba cuyo valor era de 5.3333 kN y esto igual a 0. Despejo EF, este valor que está sumando pasa a restar. EF no puede quedar negativo, en el caso que quede negativo multiplico por menos 1 al lado izquierdo y por menos 1 al lado derecho y yo sé que EF tiene un valor de 5.3333 kN. Como este valor salió positivo, ¿qué significa? Que EF, su suposición es correcta, realmente está yendo hacia abajo. Y en este caso el nodo EF, recuerden, está actuando en el punto F y en el punto E. ¿A cuál tomo en cuenta? Pues tomo en cuenta el nodo con el que, en la sección que yo me quedé, yo como me quedé con la sección o el corte de arriba, pues tomo en consideración el punto E, no el punto F. Entonces, con respecto al punto E, ¿la fuerza qué está haciendo? Se está alejando. Cuando una fuerza se aleja del nodo, se dice que está a tensión. Por lo tanto, yo sé que EF, expresando con tres cifras significativas, tiene un valor de 5.33 kN a tensión. Si hubieran dibujado estas flechas en sentido opuesto, les tiene que salir exactamente el mismo valor, pero con signo negativo y ahí vuelta tienen que cambiar a positivo y simplemente dicen que la suposición fue incorrecta y luego tienen que dibujar de esta forma. Y bueno, futuros ingenieros, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.